en este vídeo voy a mostrar todos los tipos de papel que se pueden utilizar en estas dos impresoras esta primera es una canon g3100 es de inyección de tinta esta es una hp hp color laserjet pro mfp m18 m182 n w es una impresora láser en esta impresora yo he utilizado de este tipo de papel de 200 gramos sin ningún problema también de 230 gramos también de 250 gramos y obviamente obviamente le va a poder imprimir en en gramajes más bajos es un papel fotográfico de 120 gramos sin ningún problema también papel adhesivo en las dos he usado todos estos tipos de papeles papel adhesivo de 135 esta es una opalina de 250 gramos es algo más dura que el papel fotográfico es de 250 gramos y también sin ningún problema la imprime las dos impresoras y este es papel cuché es de 300 gramos pero solamente se puede usar en la impresora láser ya que la otra impresora de inyección de inyección de tinta no se en la tinta se corre no es muy no es para ese tipo de impresora pero si este papel cuché se puede usar en impresora láser este es de 300 gramos y la he usado en esta impresora la hp y sin ningún problema esta información yo la subo porque también estuve buscando información de cuál de del gramaje que se podrían usar en estas impresoras y no encontré mucha información entonces con la experiencia yo les digo que este esta impresora sirve hasta 300 gramos no sé si pueda imprimir en otro grosor mayor pero hasta 300 gramos lo hace sin problemas y está igual sin ningún problema sin ningún problema y como no encontré información sobre esto yo se me ocurrió subirla para ver si a alguien le sirve y si tiene alguna otra consulta sobre las impresoras también la puedo responder en los comentarios y bueno eso ha sido todo espero que le haya servido y nos vemos en el otro vídeo